Usa dos pistolas para acabar con un cohetero antes de que active su escudo, recoge 50 paquetes de salud, deshaste de miras de tiradoras dos veces justo antes de que abra fuego, abate dos cohetes en el aire, consigue las 5 fichas de combo, haz un nosegrab junto a la ficha de truco, haz un hunter green, haz un combo por 5, supera el récord personal de 210.000 de Kobo Tanaka y el de 420.000 de Morgan Frey. ¡Al lío! Vamos a ver... ¡Canyon Pike! ¡Hostia, qué guapo! 6 de abril de 2030. Bueno... ¡Qué guapo esto, eh! Vale, ahí te pone lo mismo de antes, pero me la sudí. Vamos al lío. Tengo que saltar por ahí. ¡Pero apúntale, joder! ¡Alguno más que quiera guerra! ¡Pero por ejemplo tú! ¡Uy! ¡No apuntas a nadie! ¡No apunta a nadie! ¡Me parto los huevos! ¡Pero tío! No sé por qué haya frenado, la verdad, no lo sé. No, pero... ¡Ahí, apunta al barril, joder! ¡Ah! ¡Que eso no era! Y esta hija de puta... ¡Cagó en su puta madre! Esta no te la esperabas, no te la veías venir, ¿eh? ¡Imbécil! ¡Oh, no le he dado bien! ¡Toma! ¡Tápate los oídos! ¡Va a ser un buen petardazo! ¡Coño! ¡Pero apunta! ¿Ya me he quedado sin munición? ¡Madre mía, cómo vuela, eh! ¡Como hila, eh! ¡De verdad! ¡Hilar, hilar, hilar, hilar y eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilar, hilar, hilar y eh! ¡Vamos, vamos! ¡Dispara al hijo puta! ¡Hala! ¡Toma, cohete! ¡Epa! ¡Pero apúntale, hombre! ¡Y no la apunta, Dios mío! ¡Hala, toma por culo el combo! ¿Y el helicóptero qué pasa? ¿Que me lo puedo cargar o qué? ¡No! ¡Dios! ¡Pero por qué no saltas! ¡No, tío! ¡Casi me lo cargo, eh! ¡Casi me lo cargo! ¡Eh, eh! ¿Y si voy para acá qué pasa? ¿Me puedo ir? ¡Ah! ¡No puedo! ¡Adiós! ¡Terrible, eh! ¡Terrible! ¡Solo puedo decir eso! ¡Avate cinco cohetes en el aire! ¡Me sirve! ¡Ay! ¡Ese te ha gustado, eh! ¡Madre mía! ¡Qué terrible, tío! ¡Es que si no haces movimiento naranja! ¡No me llegan las balas, tío! ¡Ah, terrible! ¡Hala! ¡Pero gira! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah, por esto de aquí arriba! ¡No, hombre! ¡No! ¡No! ¡Terrible! ¡Madre, madre! ¡Este! ¿Qué? ¿Pero por qué no le hago nada? ¡Ah! ¡Que se ha puesto el escudo! ¡El payaso! ¡Mierda! ¿Y esto que lo puedo coger? Igual si voy para el otro lado, ¿no? ¡Uh! ¡Ahí la llevas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre, corre! ¡Esquiva! ¡Haz la esquivadinha! ¡Y reviéntalo al hijo puta! ¡Pinta perfecta! ¡Hola! ¡Muere! ¡Ah, me ha dado, me ha dado la hija de puta! ¡Te voy a destrozar! ¡No! ¡No lo voy a destrozar a nadie! ¡Qué hija de puta! ¡Qué tiro me ha pegado, chaval! ¡Mucho enemigo, eh! ¡Oye, el juego mola! ¡El juego está bien! ¡Me parece divertido! Lo único, que sí que es verdad que la cámara se mueve mucho El control lo deberían haber pulido un pelín más Pero es divertido A mí me parece divertido, por lo menos ¡Venga, va! ¡Vamos a darle otro try! A ver qué pasa Voy curado de espanto Me falta Usa dos pistolas para acabar con un cohetero Antes de que se active su escudo Que ya las fichas de combo Haz un nose grab junto a la ficha de truco O sea, nose grab es para arriba y a la X Vale, haz un hunter grid Que es para abajo y a la X ¿Supera el récord personal? Vale, sí Pues venga, vamos allá El cohetero, según le vea A por él, de una Vale Fuego number one ¡Vamos, cógelo! No, no lo va a coger Quita de mi camino, hijo de puta Toma Para que almuerce Y comas ¿Vale? Para esta ¡Asquerosa! ¡Hala! Te ha gustado, ¿eh? Pedazo de hija de puta ¡Corre, corre! ¡Hay que coger esta barrita de combo! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Era abajo y a la X, ¿no? Hemos dicho Pedazo de cabrona ¡Hija de tu madre! ¡Oh! ¡Uf! No he perdido ese combo Pues yo no sé No, ya me he quedado sin munición Tío No me ha dado tiempo a nada Ala, muere Y este no muere Porque me he quedado sin balas Tío Y esto es Hacemos así Y le damos para abajo Box green Ala, muerto No sé si me lo ha contado El Haunted Green Sí Me lo ha contado Hijo de puta ¡Mierda! Madre mía Disparos everywhere Corre, corre 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 No me hago combo Pero me da igual Muere, cabrón Y esto hay que hacer así ¡No, tío! A ver, a ver A ver Corre, corre Tengo que coger esa movida ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Fatal! ¡Muere, coño! ¡Muere! ¡Muere, amiga! ¡Eh! No llego allí Ni de, vamos Ni de puta coña Tío, pero ¿Por qué se frena? Bueno Por lo menos ¡Eh! 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 ¿Dónde vas? Tilegrab No, no No lo he cogido justo a tiempo No sé si me explico Corre, corre Corre Salta aquí Gira así Y muere Pedazo de cabrona ¿Y quién hay por ahí tirando cohetes? ¡A por él! Mira lo que tengo ahí Espérate Antes de ir a por él Ahí Consigue las cinco fichas de combo Y ahora este verás ¡Muerto! Me ha faltado Un desafío Un desafío Me ha faltado No se oye el juego ¿Cómo que no? ¿Y ahora? No, no se oye ¿No? Se debería ¡Ay! Le he bajado la voz a tope ¿Por qué? ¿En qué momento? Voy a intentar Lo del nosegrab Junto a la ficha de truco Es arriba Y a la X Verás Lo voy a volver a intentar Lo sabemos todos Que lo voy a volver a intentar ¡Hombre! Otra vez Siete trucos exclusivos De 27 No, no le he dado a repetir ¡Mierda! Has conseguido un arma nueva Escopeta Del calibre 12 Modificada para disparar balines perforadores Arma estándar de las nuevas fuerzas policiales de Matterhorn ¡Sí, seguimos! Me hubiese gustado Volverlo a intentar El otro Pero bueno Elimina 5 profesionales locales con un tiro perforador de la escopeta Elimina 3 coheteros solo con 2 pistolas Haz un wallride por el funicular ¿Algún wallride? Elimina la tiradora sobre la columna con un tiro perforador desde arriba Consigue 5 fichas combo Haz un melancóli flip junto a la ficha de truco Elimina un profesional local mientras haces un nosegrain Haz un combo por 10 Supera el récord de 200.000 puntos de Christoph Bernardski Y 390.000 de Morgan Frey Vamos allá Quería haber intentado el otro nivel otra vez, pero bueno ¡Ah! ¡Que me van a entrenar otra vez! Esto lo he hecho antes, sin saberlo Eso lo he hecho yo antes, amigo Eso lo he hecho yo antes y sin saberlo Vale Tutorial Intercambio de armas Arriba, derecha, izquierda, abajo Y derecha para la escopeta ¡Hostias! ¡Buenos pepinazos, eh! ¡Hostias! Lo que yo no sé es ¿Recarga o no? ¡Hala! ¡He hecho! Ya está yo aquí cargándomelo a todos Dispara tiros perforadores a los objetivos ¿Cuál es un tiro perforador? Durante el tiempo de respuesta Dispara cuando se encuentren las dos líneas Para efectuar un potente tiro perforador ¡Ah! Creo que lo entiendo Si yo hago así ¡Oh! Vale, 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 vale Lo pillo Lo pillo No, muy tarde ¡Ahí! Vale, 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 vale Lo pillo Lo pillo Lo pillo Esa es Ahí Falta uno, ¿no? Pues espérate ¡Hala! Perforado Y ya Vale, era un mini tutorial Dale Ahora podrá participar la siguiente ronda En Monte Civetta ¡Civetta! ¡Nos vamos a la Italia! ¡Nos vamos a la Italia! Monte Civetta Igual no tiene nada que ver con Italia, eh Pero como suena así A ver Vale, con las pistolas Tengo que matar a los de los cohetes Tengo que engancharme en el funicular Tiro perforador a la tiradora Melancólica y flip O sea, derecha y X A ver Arriba y a la Y A ver Vale, que sí El funicular O sea, me tengo que enganchar allí ¿No? ¡Uh! ¡Dios! ¡Hijos de puta! ¡Madre mía! Se ha puesto el escudo El hijo de puta ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo a lo del funicular? ¿Cómo lo hago? Ya da igual Me han reventado por todas partes Madre mía ¡Qué paliza, eh! El monte Civeta es una montaña en los Dolomitas La provincia de Belluno en Italia es septentrional La cara noroeste de la montaña tiene un empinado acantilado más de mil metros de alto O sea, estaba yo en lo cierto, eh ¡Anda! ¡Me la petas! ¡Vete una hostia! Vamos allá Venga, va Hay que subirse al funicular Por allí ¿Cómo? 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 Eh, me la he cargado con un tiro perforador, ¿no? A la tía ¡Oh! ¡Hala! ¿Dónde vas? ¡Mierda! ¡Terrible! ¡Hala! ¡Madre mía! Ah, bueno, había dicho desde arriba, ¿no? ¡Me estoy volviendo loco! ¡Muchas cosas a la vez! ¡Hija de... ¡Puta! ¡Oh, Dios! ¡Come, hijo de puta! ¡Oh, me he quedado sin balas! ¡Mierda! ¡Muere! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Voy a morir, eh! ¡No tengo balas de nada! ¡Y no me lo cuenta! ¿Por qué? Elimina a cinco profesionales con un tiro perforador ¡Vale! ¡Vale! ¡Esa ha estado bien! ¡Me ha gustado! ¡Hija de puta! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡No, está muy lejos ¡Dispárale a este! ¡Me quiero subir al funicular! ¡¿Cómo lo hago yo eso?! ¡Ah! ¡Ah, que cada vez que te caes te quitas salud! ¡Qué bien! ¡Uepa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Pero ¿dónde vas?! ¡Uf! ¡Mierda! 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 ¡Uf! ¡No, hombre! ¡No! ¡A ese lado no! ¡Buah! ¡Terrible! ¡Adiós! ¡Muertísima! ¡Madre mía! ¡Llega un punto que te vuelven loco, eh! ¡Cohetes! ¡Munición del francotiradite! ¡Todo, todo! ¡Oh, no! ¡Pero! ¡Hala! ¡La bugueadinha! Bueno Tardaba mucho en aparecer un bug, eh ¡Ue! ¡Imbécil! ¡Yaa! ¡Muere! ¡A esa dice! ¡No! ¡Ah, tío! ¡Terrible! ¡Me concentro demasiado, eh! ¡Muere! ¡Toma! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡No! ¡Pero! ¡Buah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que hay cerdacos! ¡Por la zona! ¡Muere! ¡Mierda! ¡No, tío! ¡Mu tarde! ¡Buah! ¡Eh! ¡Le da a esquivar! ¡Tramposos! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, eh! ¡Tiro perforado, gente! ¡Sí que me han perforado! ¡Pero bien! ¡Concentración! ¡Verás! ¡Vamos! ¿Cómo me subo al funicular, tío? ¿Cómo lo hago yo esto? ¡No! ¡Me ha dado esa por no estar al loro! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Cómo le he matado a ese! ¿Vale? ¡No! ¡Le he dado tarde! ¡Mira, eh! ¡Me tenéis! ¡Muere! ¡Coño! ¡Y tú! ¡Muere también! ¡No! ¡No tengo balas! ¡No va a morir! ¡Oh! ¡Vale! ¡Poca salud! ¿Y qué le hago? ¡No, hombre, no! ¡Que yo quería coger eso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Creo que ya sé! ¡Haz un Wild Race por el funicular! ¡Ah! ¡Que ya me lo ha contado! ¡Oh! Bueno Pues está bien ¿Dónde está la que me está disparando? ¡Que es muy pesado! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Qué reventadinha, eh! ¡La reventadinha, tío! ¡Hala! ¡Se ha comido el cohete! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esquivado! Me he dado a mí mismo Terrible ¡Corre, corre! ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Se ha puesto la esta! ¡No! ¡Dios! ¡Cuidado! Tío, es que te están... ¡Madre mía! ¡Te apuntan desde el otro siglo! ¡Hijos de puta! ¡En serio, solo tenía una bala! ¡Madre mía! ¿Sabes cómo sería este juego más divertido? Sí, perdería un poco el reto Pero ¿sabes cómo sería más divertido? Si tuviese más munición, tío No sé ni lo que estoy haciendo ya Llegó a un punto Que se me juntan las movidas ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Hala! ¡Come, cabrón! ¡A ver, que no veo! ¡Muere! ¡Cerdo! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Dios! ¡Muere, hombre! ¡Muere! ¡No, tío! ¡Esquivo tarde! ¡Come, coño! ¡Oh, oh! ¡Hala! ¡Muere! ¡Hostias! ¡No! ¡Adiós! ¡Me quita salud! Sí, sí que me quita salud ¡Hala! ¡Muere, coño! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Vámonos! A ver Mientras haces un Nosegrind Y Haz un Melancholy Flip Junto a la ficha de truco Es derecha Y consigue las cinco fichas ¡No las he pillado! ¡He superado los récords, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Voy a intentarlo otra vez Voy a coger las fichas Voy a ver si hago lo de los combos Lo que no entiendo Porque aquí Aunque haga así Allí no llega Llega Pero muy poco ¡Mira! ¡No! ¡Qué mal! ¡Uf! ¡Terrible! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡No! ¡No tengo balas, tío! ¡Salta ahí! ¡Ah, la ha muerto! ¡Dispárale a esa! ¡Cómo me ha reventado, eh! ¡Pero toda la madre me ha reventado! ¡Y ahí no llega! ¡No tengo balas! ¡Uf! ¡Muere! ¡Uf! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Hostias! ¡Cómo se cubre el hijo puta! ¡No! ¡Yay! ¡No! ¡Quería coger eso! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Oh, le he dado tarde! ¡No! ¡Hala! ¡Hijo de puta! Voy a coger aquello ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Mira este! ¡Qué duro! ¡Buah! ¡Tío! ¡Con el escudito! ¡Cómo le gusta el escudito! ¡A ver, a ver! ¡A ver! No, no te creas que es muy allá, eh La movida ¡Buah! Tío, que me quedo sin municiones ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué sufrimiento! ¡Oh! ¡Hala, muere! ¡Hijo de puta! Voy a por el combo ese ¡Rápido! ¡Y ya que estoy, aprovecho y pillo balas ¿Cuál me falta? ¡No! ¡Adiós! ¿Me falta? ¡Ah, allí hay uno de combo! ¡Muere, hombre! ¡Uh! ¡Vale! Tengo las fichas ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Toma, muere! ¡Hala! ¡Menudo rifle lleva, eh! ¡Tremendo Barret! Así pegan los tiros que pega A ver Creo que las he hecho todos los desafíos Creo Haz un melancólico junto a la ficha de truco ¡Hostias! Lo voy a intentar una vez más simplemente por hacer eso Solo por hacer eso ¿Por qué no me lo ha contado, tío? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me sale el pollo droly este! ¡No me sale! ¡Ahora! ¡Coño! ¡Hija de puta! ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Joder, chaval! Ahora sí me he hecho todos los desafíos ¡Ahora sí! ¿Cuántos puntos? Bueno, he superado el récord por nada, ¿eh? Solo he hecho tres trucos Bueno ¿Y qué lo hacemos, loco? ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!